La policía de tránsito atendió un accidente vehicular sobre la calle Almirador en la colonia Escalón. De acuerdo con el informe de la corporación, el conductor de este vehículo particular perdió el control e impactó con dos camionetas que se encontraban estacionadas en la zona del impacto que esta unidad ha volcado. Las autoridades creen que la excesiva velocidad fue la causa del accidente, pero no reportaron personas lesionadas. Una grúa fue necesaria para sacar el vehículo de la vía.